Salve, pues continuamos, avanzamos con más de los temas Corridos inéditos 2017, Grupo Afición Aquí en frente a las cámaras de Paco El ingeniero, mi compa Garín Saludazo viejo, vamos a avanzar con más de los temas Soy yo por nombre, cualquier Sayo dice Los tiempos del espacio no se olvidan En las calles nos ponemos a jugar Ya como va creciendo en la vida Hemos aprendido a como caminar Los renglones de mi historia voy marcando Para que la ley se sepa por donde ando De arriba para abajo siempre ando Trabajando muy seguido me verán Convertimos el producto que mandamos Sentido una paga de verde así nomás Fotorriéndola tranquilo me la paso A veces calmado me termino pisteando Me gusta ganar, también apostar Que en palen que me la llevo muy seguido Los calles de verdad tengo pa' ganar Cualquier ensayo que se ponga en el camino Ya sabrá Cualquier ensayo ya Y este grupo Afición Aprecio mucho a toda la gente Que conmigo están al tiro pa' jalar Personas que son como mi familia Amigos y mi cuñado en especial Hermanos ya saben que estoy al tiro Pronto volverás a estar aquí conmigo Cuando el trabajo sale bien marcado Me porco un cigarrito para el estrés La rosa del melón ya me conoce Porque ese rancho que me vio nacer Mis pares han sido como mi ejemplo Ya saben que los amo y que los quiero Me gusta ganar, también apostar Que en palen que me la llevo muy seguido Calles de verdad tengo pa' gastar Cualquier ensayo que se ponga en el camino Ya sabrá Ya sabrá Gracias por ver el video